Estoy con Víctor. Víctor, un saludo para América Latina. Te están conociendo. Víctor es la persona que me está haciendo el servicio para llegar al hotel. Víctor, te quiero hacer un par de preguntas, si está bien para vos. Contame algo. ¿Vos ya usás Bitcoin? Sí, claro. Tenemos la aplicación. Incluso ahorita, si gusta, le cobramos en Bitcoin. Andamos lo que es la aplicación. Es muy efectiva, muy rápido para el cobro. Y bueno, no pasamos a cajeros ni ninguna parte. Nomás con el teléfono se le cobra. Ok, entonces solo con el teléfono cobra a través del wallet. ¿Yo puedo pagarte desde mi wallet al tuyo, desde cualquier wallet o tiene que ser la de ustedes Chivo? Sí, tiene que ser Chivo wallet. No, ustedes pueden pagarme como normal. Con otra no hay ningún problema. Solo que sea Bitcoin. Ok, ok. Yo puedo desde mi wallet pagaré la suya. Sin problema. Sí, sin problema. Ok, perfecto, perfecto. ¿Cómo se siente usted con eso del Bitcoin acá? ¿Hay mucha resistencia? ¿La gente cómo está con todo este tema? La gente está muy contenta porque de verdad que hay veces no traen efectivo nada más lo que es la moneda de Bitcoin y aquí se le hace lo que es el cobro con Bitcoin. No hay ningún problema. Estamos muy contentos porque todos están usando lo que es el Bitcoin y para nosotros es muy rápido el cobro. No pasamos a ningún cajero si traen lo que es tarjeta de crédito o de débito. No pasamos a ningún cajero lo que es hacer efectivo, sino que cobramos nomás con él con el teléfono y eso lo hace muy rápido lo que es hasta las carreras. Nosotros vamos de una vez. Lo que es ahorita le vamos sirviendo a Playa El Tunco. No es necesario ir a Playa El Tunco y buscar un cajero, sino que así mismo lo cobramos con el Bitcoin, el archivo wallet. Wow. Y te hago una pregunta. ¿Fue fácil para ustedes aceptar usar moneda digital? Sí, para nosotros fue fácil lo que es manejar lo que es esa moneda porque igual con el teléfono no se hace, nomás andar carga y listo. Eso es muy rápido. Muy rápido porque estamos... O sea, solo se pone el teléfono ahí encima y se escanea y listo. Eso es muy rápido, muy fácil. Ok, ok, ok. Bueno, amigos, ya escucharon un testimonio acá de mi amigo Victor. ¿Cómo es de fácil, de sencillo utilizar la criptomoneda? No es nada del otro mundo. Victor, te hago otra pregunta. Y si yo te pago, no sé, con Tether o con otra cripto, Ethereum, ¿no la aceptan? Sí, por el momento no estamos aceptando lo que es otra moneda. Nada más, solamente que sea Bitcoin. Bitcoin. Ok, ok. Bueno, ya escucharon, amigos, el testimonio de Victor. ¿Puedo pagar mi viaje en Bitcoin? Pensé que solamente podía pagar con Chivo porque en el aeropuerto me dijeron que tenía que usar sí o sí Chivo. Sí, lo que es el Chivo Wallet. Pero yo, por ejemplo, no tengo Chivo Wallet porque no tengo Diu. Ajá, pero sí tiene lo que es este Bitcoin. Sí, claro. Y nosotros aquí igual, aquí tenemos, aquí está. Ok. Aquí es la Chivo Wall. Ok. Es la Chivo Wall, allí ella va cargando. Y aquí solamente se escanea ya con el teléfono. Yo le hago lo que es el cobro en Chivo Wallet. Ok. Entonces, para repetir la pregunta. Yo desde mi wallet que no es Chivo, ¿puedo pagarle la suya que sí es Chivo? Sí. Ok. Sí, con solo que sea Bitcoin, la moneda Bitcoin, usted se puede. No importa que no sea Chivo Wallet. Ok, perfecto. El, 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 cuando uno se sube a un bus, a un colectivo, al transporte público, ¿también se usa Bitcoin? Este problema, por el momento el colectivo se está manejando nada más en efectivo, por el momento. Ok. Pero lo que es lo que es en la zona de playas y áreas de restaurante, usted puede pagar con Chivo Wallet. Ok. Con la moneda que es Bitcoin. Ok, ok. Sí. Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por este mensaje.